...de que cosas que han pasado en la vida real y que nos han molestado y pues las teníamos que grabar. ¡Hola! ¡Hola, reina! ¡Cuidado! ¡Ay, mi tripa, por el amor de Dios! Más que todas las películas están jugando unos niños y que hay otros niños que quieren molestarlos. ¿Eso pasa en el cole? Sí, muchas veces. Están unas niñas muy pacíficamente pasándoselo bien y de repente llega un elemento exterior agresivo que crea una violencia hacia esa situación pacífica y a ver cómo lo arreglan. ¿Es lo que has visto bien? Dice que en la última peli de que Yasin le tira una rana a la cabeza de Ariana, dice que el problema es que Yasin se ha cortado ni mal y ha hecho que Ariana se sienta mal. Que eso pasa en cualquier patio. Me ha dado el valor y digo, y me quejo. La otra ha sido la rana por hacer la gracia. El Alberto es un baile. Y el último es que me ha parecido... O sea, para verlo escrito unos niños es un poquito duro. En el sentido de que incluso voy a la profesora y me dice, ala, a Rhea. Bueno, no es que sea el malo, sino que no sabe respetar a esa persona, a ese otro niño que no sabe bailar y que se cae. Es una falta de respeto hacia nosotros. Es muy triste que pasen cosas así, el bullying, que cada dos por tres estamos viendo. Una ya se ha suicidado, un niño se ha suicidado. Y muchas veces no nos lo cuentan porque me han dicho que todos los niños han escrito algo que les ha pasado. A mí David jamás me ha dicho, es que hay un niño que me ha pegado o es que hay un niño que me tiene manía. Y es muy triste, la verdad. Lo que ha habido siempre en todos los colegios. Que siempre ha estado el grupo de graciosos y el de débiles. El de graciosos siempre va a por los que pueden atacar, los más indefensos. También se ve mucho las relaciones de poder, de género. Siempre los chicos mareando casi todo el rato. Pero no sé si hay pocas pelis donde es una chica la que fastidia. Los niños repiten lo que ven. Y sin una casa, no te voy a decir que haya violencia. Pero ven que paso de ti, que te dejo hacer lo que quieras, que porque no me molestes vete a la calle, haz lo que quieras con tu vida. ¿Quién ha sido? Osama y el 14 de su complice. Vamos a ver. Pues acudiendo a lo mayor. ¿Y el mayor qué hace? Castigarlo. Haciendo deberes. ¿Alguna vez os han castigado? Muchos. ¿Y qué tipo de castigo? Copiar. Copiar. Copiar sobre todo. Para que el personaje aprenda a no molestar a un amigo, hermano, compañero de clase. A lo mejor solucionarlo no. A lo mejor solucionarlo no, pero escarmentar. Pero a lo mejor si le das a entender que si lo vuelves a hacer... Me voy a pensar algo bien que sin hacer algo porque sé que... Al día siguiente puedes ser tú el que estés ahí. Lo que no acaba resolviendo no es un final. Es un... un break. Pero no... un parche. Pues castigado con doble de deberes de sociales y naturales. Vale. Yo hubiera ido y hubiera hablado con los niños. Que había pasado, que se solucione y que sean amigos todos. ¿Cómo tiene que ser? Hombre, juntar a los niños que le han empujado y decirles que no se tiene que hacer y que le pidan perdón delante del profesor. Pero la gente... Es por llamar la atención. Puede ser. Por ser el más... El mejor, el más suelo del... El que manda, por decirlo. Le ha tirado la gana para reírse un poco. Es que si vamos por la calle se cae alguien y se ree todo el mundo. También, o sea que... Porque le tenía envidia o algo. Porque le tenía envidia. El personaje se siente solo, o sea, no... No jugar con los demás. Y entonces van a molestarles para... Para que ellos tampoco jueguen. Por lo menos eso. Hay que tener un poco de confianza también con el niño y que te explique las cosas cuando... Cuando pasa algo, cuando dice algo. Eso sí que es fundamental. Si no... Si el niño se encierra en sí mismo y no te dice nada, malo. Es mejor confesarse. En vez de guardarlo ahí. Yo no soy de las personas que la base está en el colegio, no, para nada. La base está en tu casa. Si a ti tú le das confianza a tu hijo, para que te cuente tanto lo bueno como lo malo, como lo regular, como lo peor, va a ser un niño abierto. Pero no solo en casa, sino en todos los sitios. Y va a tener la confianza de llegar y decir, la he cagado y te lo voy a contar. O he hecho esto y sé que estaba mal. Pues venga, ¿estás aprendiendo de ello? Pues tira. ¿Qué me estás molestando? Anda, venga, a jugar. Es que es muy difícil también con los niños, porque cada niño... Yo tengo los nietas y son completamente diferentes. Y entonces en un sitio donde hay veintitantos, pues es también. Que cada uno es... Tiene una manera de ser diferente. Podrías intentar dialogar, pero eso funciona con algunas personas. No lo sé. A lo mejor hace falta referentes comunes para poder hablar. De también la importancia de este proyecto, porque imagino que los niños se dan cuenta de ciertas cosas. Es la cosa, ahora ya estoy pensando y ya sé que esto es para que se conciencien de eso que pasa en los colegios. Que esperemos que se hayan concienciado. ¡Suscríbete al canal!